Con el gran maestro, la leyenda viviente, continúa Ángelo, Ángelo y Carolina, Ángelo y Virgen de Italia El hogar rico, y nos vamos a Huaycán De tantos años juntos, de verdad, lucho y mi amor Nunca quiero amar, mi gran amor Así como el destino, no sea la prueba de amor Para estar entera en tu elección Por eso te quiero, con tenor a mi corazón Y nunca jamás te olvidaré El cariño que me entes tú Como la prueba de amor, corazón Vida mía Corazón, corazón De tantos años juntos, de verdad, lucho y mi amor Te quiero amar, mi gran amor Así como el destino, no sea la prueba de amor Para estar entera en tu elección Por eso te quiero, con tenor a mi corazón Y nunca jamás te olvidaré El cariño que me entes tú Como la prueba de amor, corazón Vida mía Vida mía Vida mía Ángelo, Ángelo Carolina Eso, allá Se lo decís, para Ángelo y Carolina Y en Italia, como es eso, cariño, ¿ah? La familia y en Italia Juevelo, 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 juevelo Juevelo, juevelo, juevelo La gente que está bailando Me ha mandado la lista de útiles Alisson Pómelos para acá adelante Alisson Ángelo y Carolina En noviembre nos encontramos en Minol de Italia En noviembre Ángelo Ahí estamos, allá Claro, así Rumpo a Italia Salga de su estrella Deje de arenas Déjame ya, déjame ya, déjame ya Ya no quiero Más sus besos Sus besos que son venenos Debo marcharme Debo dejarme No mereces No mereces, no mereces ya, mi amor Mataste mi amor Mataste mi querés Te dices sí Hoy me alejo de ti No soy feliz Déjame ya Encontraré el camino Que me repare El destino ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí! La historia continúa La bellita miente Alfonso Salamón y Chachalón Para de nunca te olvides Recorriendo todo el Perú ¡Vamos! Déjame ya, déjame ya, déjame ya Ya no quiero Más tus besos Sus besos que son venenos Debo marcharme Debo dejarme Debo dejarme No mereces, no mereces ya, mi amor Mataste mi amor Mataste mi querer Te quise sin Y hoy me alejo de ti No soy feliz Déjame ya Encontraré el camino Te quise con el destino ¡Vamos! ¡Vamos! Y la cosa suena Y la cosa suena Y el pum 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 Chachal es tu papá Ahí, ahí La leyenda adviente, señoras y señores Se muestra aquí en el escenario El chaparro de oro Soy más Pero ven rico La promotora de bus Poco, poco, poco Con pastas de sabor Sonido chiqui de rastral El rey de la sopa seca Ay, mi chiqui de rastral Guitarra chichera No dejé de tocar Su linda melodía Me hace recordar A la que se fue Con otro médico Me quedé solito Con este gran dolor A la que se fue Con otro médico Me quedé solito Con este gran dolor Guitarra chichera Guitarra chichera No dejé de tocar Tu linda melodía Tu linda melodía Me hace recordar A la que se fue Con otro médico Me quedé solito Con este gran dolor A la que se fue Con otro médico Me quedé solito Con este gran dolor Un saludo Un saludo Un saludo con mucho cariño Para el señor La empresa El empresario Manure Allá en Nueva Jersey Estados Unidos Estamos con suerte En septiembre Será cierto Depende de quien mande El billete Claro que sí Siempre con la bendición De Dios Nada más Vamos ahí Chacales Centrilla continúa La gente rico Sandovino Sandovailas La gente de los chacas Salud Salud La familia cabello Anita se llamaba Chiquita suerte Vamos a calcar Muy bien Chiquita del cielo Con cariño Adiós amor Buena suerte Hasta que nadie te lo cumpe Adiós Lleva mi camino Recuérdame con cariño Adiós Lleva mi camino Recuérdame con cariño Si tú te caras Dejé de ver Y hoy me va a dar el razón De no ser tan llagamente Lo que dice el corazón De no ser tan llagamente Lo que dice el corazón Pinto presente Pinto presente Pinto presente Si has prevido presente Vuestro corazón Perdóname, si al final solo tengo un tema Yo no persigo quererme, solo venía a despedirme Yo no persigo quererme, solo venía a despedirme Si se perdió sin remedio, en la paz de quererte Lo que la vida me dio, detrás es malo hacerte Lo que la vida me dio, detrás es malo hacerte ¡Epa! ¡Así! ¡Recordiendo con Guadalú! ¡Allá va! ¡Chacarín! ¡Sus Estrellá! ¡Tú bastantes a verlo! ¡Gózalo vos, amasín! ¡Sus Estrellá! ¡Gózalo vos, amasín! 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 ¡Gracias!